Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables 29 de mayo de 2023. Qué ganas teníamos de contarles lo que les vamos a contar. Ni en nuestros mejores sueños imaginábamos que el piñazo del figura y de todo el partido socialista, obrero español, el partido sanchista, ex obrero, y algunos dicen, no seré yo quien lo diga, no seré yo, lo he oído en el metro, en la calle y en otros sitios, etarra, y desde luego ex español, se iba a pegar una santísima oblea como la que se pegó ayer. Hubiéramos firmado, los patriotas, los amantes de la libertad, de la constitución, del Estado de Derecho, los constitucionalistas, hubiéramos firmado, siquiera dos comunidades autónomas de cierta envergadura. Mira, si nos dicen, oye, pues Lambán, Puturru de Foa, a su prostitute house, a su puñetera casa, y Carlos Bazón o Paco Núñez sustituirán a Chimo Puig o a Emiliano García Page, o bueno, quizás Extremadura. Envergadura, con dos comunidades autónomas y algún ayuntamiento, como el de Sevilla, un abrazo a Juan Jara, que está que se sale, porque su amigo José Luis Sant, hecha a toda la corporación municipal socialista y asume el cetro de mando de la tercera ciudad de España, pues nos hubiéramos dado, digo, por satisfechos. El tsunami ha sido de tal envergadura y ha tenido tantas, tantas derivadas que no tenemos programa y tampoco vamos a estar aquí cuatro horas, ni por nosotros ni por ustedes, para analizar todos y cada uno de los plecos. Fíjense si estoy contento que hoy han tenido a bien ponerme una silla, estaba tocada, estaba tocada, pero estaba entre Pinto y Valdemoro y le ha pasado lo que a Podemos ya, del 5,1 se ha caído el respaldito de la silla, se ha caído al 4,8 y Puturru de Foa. Una grandísima noticia, no solamente el piñazo que se ha pegado el Partido Socialista y que el figura, bueno, pues ha hecho un abago hace unas horas de asumir en primera persona, sino que Podemos se volatiliza, se multiplica por cero, desaparece ya el día que lo disuelvan como partido político un servidor de ustedes que ya no bebe alguna copita de vino en la comida, se emborracha para celebrarlo. El partido que más daño le ha hecho a España, que más odio ha sembrado entre los españoles, pues está también camino, caminito, bueno, caminito de Jerez fueron algunos, caminito de estar ya fuera de la política. Pablito, ¿qué vas a hacer ahora? Porque, no sé, como no vuelvas a casa de tu madre, bueno, dinero ya tienes, pues yo creo que tu prioridad ya no es la política, es la pasta, tienes ahí a Tito Roures que te estará ayudando a pagar la hipoteca de ese chalet hortera. Te fuiste, podías haberte con todo el cariño a Galapagar, podías haberte ido a otro sitio. Pablito está de Solé, Irene Montero, luego les voy a contar una cosa que les va a divertir acerca de cómo están las niñas de la curva, Vilma y Betty, que anoche la tuvieron parda con Yolanda Díaz. ¿Qué cómo sé yo esto? Pues me he enterado, me he enterado porque ya verán, hoy nos vamos a divertir. Tiempo habrá a lo largo de estas dos horas de los Intocables para diseccionar todos y cada uno, por lo menos, los enclaves más importantes donde el Partido Popular y en algunos sitios gobernará, no en todos, pero en algunos necesitará el concurso imprescindible de Vox para gobernar. Le ha pegado una patada a Pedro Sánchez en el trasero de Fernández Bala, de Lambán, de Armengol, prácticamente de Torres en Canarias, de Chivo Puig, por supuesto, y del regidor de Sevilla, Canarias, vamos a ver en Canarias lo que pasa, Cantabria, adiós, Revilla, adiós, podrás seguir haciendo el payaso en distintos platós de las televisiones que te inviten, pero ya no seguirás haciendo más daño al erario público. Y Barbón, el asturiano, bueno, pues conserva su centro de mando a La Rioja, a La Rioja mayoría absoluta, también fuera el gobierno socialcomunista. En Navarra, bueno, pues María Chivite lo tenía muy claro, sabía que iba a seguir gobernando con ETA, ETA, PSOE, PSOE, ETA. Navarra está prácticamente echada a perder, esa es una mala noticia. La única mala noticia de noche, quizás, es que los bildutarras, los etarras, se han extendido como una mancha de aceite. Y esta mañana, por si nos lo queríamos perder, pues ha salido el figura a las once y pico y en una jugada maestra, audaz, según algunos, en una autoinmolación, según otros, en, bueno, en una serie de incógnitas que tendremos que ir dilucidando porque se pueden hacer varias interpretaciones, algunas compatibles y complementarias, otras diversas, distintas e incompatibles. Nos iremos enterando de cómo han sido las últimas 24 horas del figura porque creo que han sido especialmente movidas. No sé siquiera si ha dormido esta noche el personaje una hora y media. Les hablaremos de todo esto. Hablaremos también de que, finalmente, tal y como les habíamos avanzado, Valencia ha sido clave y, bueno, pues en Madrid, que les voy a contar, Ayuso ha barrido. O sea, a Ayuso directamente le ha faltado sacar la corazada brunete por las calles de Madrid para celebrarlo porque ha barrido mayoría absoluta, pero, vamos, como ni en sus mejores sueños hace meses. Y, finalmente, Almeida, que suscitaba alguna duda más, pues también ha obtenido una mayoría cómoda, holgada, absoluta, para gobernar. Paco Cecilio, muy buenas noches. Buenas noches y felices noches. Y felices. Y cuenta la verdad. La silla la has roto antes de empezar porque has estado ahí bailando encima de la silla celebrando los resultados de la noche. Que no, que no. No vengas ahora a justificar. La silla estaba como Podemos y como el figura. Estaba herida de muerte y ha ido a poner el pie de mis 92 kilos y, claro, pues no lo ha resistido. Otras de las que disfrutáis vosotros lo resisten. Esta no. Don Luis Magán, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Emocionado y viviendo estos momentos trepidantes de la política española que para todos los periodistas nos resulta muy emocionante, la verdad. Bueno, y para los que no son periodistas y personas amantes de la democracia, de la libertad y enemigos de la tiranía, del asesinato, del crimen de Estado, del robo y del atropello a las libertades y amantes sobre todo de España y de la unidad de España, no les quiero ni contar don Fernando Martínez del Mau. A ti ni te pregunto. Bueno, yo respondo a mi estilo lacónico y militar, bien. Oye, eso lo he leído yo, gracias, simplemente gracias respondiendo al estilo lacónico y militar que nos adorna o que nos caracteriza. ¿Dónde hemos leído eso? Bueno, ya se lo diremos a Sánchez. Al final, al final de estas dos horas, así que las aguantan ustedes, al final de estas dos horas les decimos a qué discurso y a qué personaje, les doy una pista, 1933 corresponde. Muy rápidamente, les recuerdo las distintas formas que tienen de sintonizarnos, pueden hacerlo a través de la TDT, a través de nuestro canal de YouTube, a través de dos direcciones de internet, www.distrito.tv.es o www.eldistrito.es, en todas las redes sociales, en Telegram, pues pueden ustedes sintonizar esta cadena, también en Instagram, en Facebook, en Twitter, también tienen a su disposición un WhatsApp, 669-728-673, donde les mantendrán al corriente de toda la programación. Tienen también distintas aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos de cualquiera de sus dispositivos y, si no se sintonizan desde los Estados Unidos, pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Les recuerdo también que las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina y el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno de venta, en tiendas especializadas en el 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Don José Antonio Vera, director editorial, director de publicaciones del grupo La Razón. ¿Cómo estás José Antonio? Buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Pues estupendamente bien, ¿no? Estás bien, tienes buen aspecto, ¿eh? Bueno, aquí andamos contemplando los toros desde la barrera, que siempre es mejor que estando dentro de la plaza, claro. Efectivamente, yo a la barrera no he llegado nunca, pero tenía un tendido bajo maravilloso gracias a la gentileza de un amigo. Fila 5, fila 6, además nos daba la sombra, tendido del 9 y ahí se veían los toros de puñetera madre. Hoy es un día muy importante para España, bueno, hay mil derivadas, ¿no? Por un lado España se tiñe de azul en algunos sitios, el Partido Popular, pues ha obtenido la mayoría absoluta que le faltaba, caso de Ayuso, caso de Almeida, en La Rioja también mayoría absoluta y en otros sitios, bueno, pues fíjate, oye, me alegro mucho que no lo he comentado en el arranque, porque además le envío un abrazo muy grande, muy grande a mis amigos Jorge Campos Asensi y Manuela Calladas, que es ya impectore y cuando tome posesión de su acta y jure la Constitución será nueva diputada de Vox por el Parlamento Balear. La historia de Manuela, la que conozco bien, pues es la historia, una más, una de tantas, de una luchadora que lleva años partiéndose la cara en un sitio tan complicado como Baleares para defender la unidad de España, para defender el bilingüismo y para defender pues una serie de cuestiones básicas. Han sido elecciones, al final el mal nunca triunfa, José Antonio, y bueno, pues quiero pensar que las cosas se van restableciendo, eso por un lado, y luego la jugada esta mañana, y te dejo que te explayes todo lo que quieras, porque digamos es una pregunta muy abierta, es lo que hay, la reacción, que para algunos es magistral, otros no la entienden muy bien, otra es una huida hacia adelante del figura, pues saliendo a las once y media más o menos, era la hora a la que salía, y adelantando las elecciones y convocándolas para el 23 de julio. Bueno, yo creo que ahí puede haber diferentes claves y cada uno puede hacer la interpretación que considera más oportuna. Está la cuestión de que por una parte, o a lo mejor es la acumulación de un montón de datos que, como es lógico, probablemente sea la resultante. En primer lugar, evidentemente de esta forma hay una cosa que evita, que es las críticas internas, es decir, si convocas elecciones, pues la crítica dentro del Comité Federal o de la ejecutiva, que nunca se ha producido, pues ahora tampoco se iba a producir, ahora mucho menos, puesto que ya estamos pensando en las elecciones. Luego, evidentemente, está el asunto de la movilización, es decir, yo creo que él intenta forzar al acuerdo in extremis rápido, y porque no hay más remedio de sumar con Podemos, si ese acuerdo se produce, lógicamente el resultado de la izquierda va a ser mejor, porque siempre es mejor que sean dos, que no que sean tres, como lo tuvimos ocasión de verlo también en el ámbito del centro-derecha cuando estaban Ciudadanos con Vox y con el PP, y eso piensa que tiene al alcance de conseguirlo, y es muy posible que lo consiga, a vida cuenta del batacazo que se ha dado Podemos, y a vida cuenta de que efectivamente también Sumar ha llegado a la conclusión de que yendo por separado no va a ningún sitio. Por tanto, eso es algo que se puede producir, eso es algo que le puede beneficiar, y también es algo que él entiende que es el momento, el momento en el que se produce la derrota de la izquierda, pues es el momento de movilizar a todos los votantes de la izquierda que se han quedado en sus casas, en este caso que han sido muchos, evidentemente. Y también sabemos, don Eurico, que en España cuando la izquierda se moviliza, y se moviliza de verdad, es muy difícil que la derecha le gane. Por tanto, esas son las cartas con las que él pretende jugar. También habría una que a mí no me parece menor, la carta, digamos, interpretable en términos personales por parte de Sánchez. Es decir, Sánchez de aquí a diciembre lo que iba a pasar es un viacrucis de críticas por una parte y por otra. Convocando elecciones ahora se lo evita, pero también hay otra cosa que le puede beneficiar. Es decir, si finalmente pierde las elecciones, como sería lógico pensar después del batacazo del domingo, si él pierde las elecciones, está liberado completamente para, a partir de septiembre, aspirar a algunos de los cargos de relevancia a nivel internacional que se le ponen a su disposición, empezando por la Secretaría General de la OTAN, a la que, como bien sabemos, aspira, pero también otros cargos dentro de la Comisión Europea o en la ONU. Él está en esa estrategia y, evidentemente, es más fácil que si está fuera del gobierno ya en el mes de agosto pueda aspirar, por ejemplo, a la Secretaría General de la OTAN, que si no tiene que estar pendiente de unas elecciones que le desplazarían y que le dejarían fuera de esa disputa. Por tanto, son muchos los motivos, la interpretación que pueda haber y probablemente sea la acumulación de todo ello. El miedo también a la derecha, el miedo a Vox, pues yo creo que es algo que él está intentando jugar. Es decir, si se ve que en julio, a principios de julio, hay pactos entre el PP y Vox, él va a trasladar a la ciudadanía que ya está aquí la ultraderecha, etcétera, etcétera, etcétera. También sabemos que el miedo a Vox, el miedo al pacto con la ultraderecha, como él lo denomina, es algo que no ha movilizado a la gente en contra de ese pacto. De hecho, pues por ejemplo, en Castilla y León lo que ha ocurrido, Eurico, es que ha subido Vox y ha subido el PP y ha bajado el PSOE. Por tanto, no parece que haya tanto miedo a ese pacto que argüllen en la izquierda, pero que evidentemente siempre es un arma que pueden utilizar en extremis para tratar de movilizar a esta izquierda que efectivamente en alguna medida, en estas elecciones y en algunas circunstancias, pues se ha visto alejada de las urnas. Una cosa más solamente, José Antonio, bueno, pues digamos como colofón al perfecto y completo análisis que acabas de hacer, y después de Sánchez, ¿tú te acuerdas cuando se decía quién firmaba que yo era Pedro Calvo Hernando, Emilio Romero, y lamento que la memoria no me llegue a tanto, tanto, porque son 53, no son 70, pero te acuerdas, y después de Franco, Coque, y el libro, que yo lo leí porque andaba por casa hace muchísimos años, y después de Sánchez, ¿qué? Bueno, pues después de Sánchez, dices en el Partido Socialista. Yo creo que ahí en el Partido Socialista ahora mismo no hay nada, porque la opción de Paje, que efectivamente es el único que se ha salvado de la quema, puede haber otros, puede estar el máximo dirigente asturiano, que parece que ha vencido también, pues con cierta, bueno, con dificultad, pero ha vencido finalmente, ¿no? Bueno, ahí habrá que pensar en una nueva figura, porque yo no veo que ninguna de las existentes, algunos hablaban de Borrell, pues tampoco lo veo, creo que Borrell también, primero está mayor y luego se está quemando bastante en el cargo que tiene. No veo que haya nada, pero lógicamente surgirán otras opciones. Almunia, Almunia, a lo mejor, oye, pueden enterrar el cadáver político de Almunia. Bueno, Almunia sería un enemigo muy bueno para Feijó, ¿no? Porque la verdad es que Almunia, que siempre fue un buen político desde todo punto de vista, porque me parece que fue una persona con sentido de Estado, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista de la contundencia como enemigo electoral, pues fue siempre bastante urlando. Si me permite, Eurico, hay una cuestión que hay que tener en cuenta también. Cuidado con el asunto del voto por correo, ya parece que nos hemos olvidado de lo que ha pasado con el voto por correo. El problema que pasa ahora es que con la disrupción de las Cortes, la legislación electoral no se puede modificar, salvo que lo pudiera hacer, que no lo es en este momento la diputación permanente de las Cortes, para hacer una cosa que es fundamental, que es exigir a que cada español muestre el DNI cuando va a votar por el correo, cosa que ahora mismo no es obligatorio. Hay que tener en cuenta que en estas elecciones por celebrarse cuando se celebran, es decir, a final del mes de julio, tenemos muchísimos españoles. Se calcula que estadísticamente suelen estar 6 millones de personas de españoles fuera de sus domicilios porque están de vacaciones y muchos de ellos ya tienen contratadas esas vacaciones. Pues que se vuelvan en coche 6 horas y vuelvan, hay que echar a Sánchez, es una urgencia nacional. Esto es fundamental, pero habrá muchos que decidan votar por correo y en esa agrupación de voto por correo, si es muy abundante, es fundamental e importantísimo que si no lo hace Sánchez o no lo puede hacer la diputación permanente, lo veo que es complicado, por lo menos que se presione y ahí tendrían que hacerlo tanto el PP como Vox a la Junta Electoral Central para que se decida lo que es Melilla, que es la obligatoriedad de que cada persona que va a votar tiene que mostrar el DNI, que va a votar por correo, porque si no las artimañas que se produjeron en Melilla, en Mojácar y en otros tantos sitios se pueden repetir y cuando hay mucho, mucho volumen pueden ser todavía mucho mayores. Don José Arturio Vera, director de publicaciones y editorial del grupo La Razón, te envío un abrazo, cuídate y prepárate para las cinco semanas, no, cinco semanas, ¿cuántos son? 55, 56 días, que no van a ser en Pekín, van a ser de campaña y que van a ser duras, pero a la vez apasionantes y emocionantes. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo, don Rico. Don Paco, empiezo por usted. ¿Cómo se le quedó el cuerpo anoche? Y bueno, después de esta mañana de escuchar al figura. Pues mira, te diría en castellano, pero suena un poco feo, te lo voy a decir en catalán. Al carrer, Sánchez, al carrer, por fin. Estoy orgulloso de los españoles. Llevo cuatro años o cinco años. Te lo voy a decir en inglés, a la prostitute street. Bueno, a la puta calle, venga, castellano, ya está, a la puta calle, venga, más claro el pan, más claro el agua. Yo estoy orgulloso de los españoles porque llevo cuatro o cinco años aquí en esta mesa diciendo, semana tras semana, que espero y esperaba y anoche se demostró de eso, es de lo que estoy orgulloso, que los españoles tenemos memoria. Llevamos cinco años aguantando mentiras. Mentiras durante el gobierno y mentiras que se dijeron en la campaña electoral del año 19 que luego no se cumplieron, como aquella famosa entrevista con Gloria Lomana, en aquel momento en Antena 3, donde le dijo a Gloria Lomana, se lo puedo repetir 50 veces, nunca pactaré con populistas y con gente que quiera romper España. Y a la semana siguiente estaba pactando con Podemos. Aquella entrevista en Moncloa que le hizo Antonio García Ferreras, donde le dijo, ni yo ni el 95% de los españoles estaríamos a gusto ni dormiríamos por las noches si yo gobernara con los populistas o pactara con los populistas. Y al día siguiente se estaba dando aquel abrazo tan falso que se dio con Pablo Iglesias. Así que por todo eso, para mí anoche fue una noche muy feliz. Dicho esto, ya han pasado 24 horas, ha habido un montón de análisis, un vuelco esta mañana cuando a las 11 o a las 10 de la mañana se nos dice que va a comparecer y todo el mundo pensaba que iba a ser para hacer un análisis de lo de anoche, que anoche cualquier persona con un poco de coraje, un poco de valor, hubiera salido a hacer unos análisis como hicieron todos. Análisis, por ejemplo, como hizo Begoña Villacís. Eso sí que es mojarse. Salió a decir que había sido una derrota sin paliativos, que había sido una derrota muy dolorosísima, que estaba apesadumbrada, pero dio la cara ante sus electores aquí en Madrid e hizo un análisis duro y realista. Además dijo al empezar la intervención que ella no se caracterizaba por hacer medias tintas y que iba al grano. Y dijo lo que había sido, una derrota sin paliativos. Cuando esta mañana nos han dicho que iba a comparecer Pedro Sánchez, pues todo el mundo pensaba que como ayer salió Pilar Alegría, que vaya papelón para Pilar Alegría anoche, pues que iba a hacer un análisis. Ha sido una sorpresa para todo el mundo. Nadie se lo esperaba que iba a decir lo que ha dicho. En cualquier caso, ha hecho un análisis muy ligero, muy por encima de la derrota de ayer. Lo que ha venido a hacer es lo que viene haciendo en los últimos cinco años. Para tapar la victoria del PP, para tapar los grandes resultados del PP, pues una sorpresa, convocando, vamos, disolviendo las cortes, disolviendo el gobierno esta tarde en un consejo de ministros extraordinarios y convocando elecciones. Elecciones que en un 23 de julio, pues son elecciones que va a haber una alta abstención, porque es verdad que hay muchísima gente en la playa. Más de la izquierda que de la derecha, te lo digo yo, hombre. La derecha, aunque esté, me cago en la leche en tu tierra, en la pepica o en la marcelina comiendo un arroz. Vamos, yo si estoy en Valencia, en la playa, me cojo el coche, tres horas, voto y vuelvo. Bueno, pero eso no es tú, pero habrá mucha gente, porque está en la playa, que le dé pereza. Pues habrá que repetirlo todos los días. Mucha gente que pensará, mucha gente que con los resultados de ayer, con esta mayoría abrumadora del PP, se confiará y dirá, bueno, ¿para qué me voy a hacer cuatro horas de coche y de vuelta? Si van a ganar. Ese es un tema que hay que tener en cuenta y que puede haber muchísima abstención y que lo lógico, y siempre ha sido así, que el resultado de unas autonómicas y municipales ha tenido su traslado a las generales. Pero, ojito, que la fecha del 23 de julio tiene trampa y que Pedro Sánchez no da puntadas sin hilo. O sea, la fecha del 23 de julio no ha sido a voleo, es algo que está seguro, muy estudiado, porque es un estratega, porque el marketing lo trabaja de maravilla y porque no ha convocado las elecciones para perderlas. Yo, mi pregunta que me hago después de esta mañana es que no ha dicho nada. Se presentará Pedro Sánchez porque si reconoce esta mañana el varapalo de ayer, puesto que va a convocar elecciones y ha disuelto las cortes y el gobierno, se supone que si reconoces la derrota es para no volverte a presentar. Se presenta, te lo digo yo. Se presenta. Pues entonces, para mí es más sorpresa que se vuelva a presentar que todo lo que ha pasado esta mañana, habiendo sido una sorpresa todo lo de esta mañana. Don Luis y Don Fernando, ahora os doy la palabra, pero vamos a escuchar a Pedro Sánchez, porque a lo mejor hay muchos de nuestros espectadores que no han escuchado. Lo he dividido en dos trozos. El primero. Buenos días. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. Bueno, pues ponedme el Pedro Sánchez II, tonte abunda un poco, en las que, según él ha explicado, serían las causas que le han motivado a esa decisión. Desempeñar una responsabilidad muy importante en este contexto geopolítico que está viviendo Europa y es la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Todas estas razones, creo, aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles y las españolas, una clarificación sobre las políticas que debe aplicar el Gobierno de la Nación y una clarificación sobre las fuerzas políticas que debe liderar esta fase. Solo hay un método infalible para solventar estas dudas. Ese método es la democracia y, por consiguiente, creo que lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra, se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país. Muchas gracias. Bueno, pues ahora ha sido Luis Magana. Bueno, para empezar por lo último lo que decía Paco. Yo creo que, evidentemente, se va a presentar porque el Partido Socialista no tiene banquillo. En estos momentos no tiene banquillo. No hay nadie. Es impensable pensar que pudiera presentarse, por ejemplo, el señor Page, ni Borrell, ni nada. La presentación de la fecha no permite preparar nada. Exactamente. Y Borrell es un descontado hace muchísimo tiempo porque fue candidato y fue un desastre totalmente. Para empezar con algo que yo creo que ha intentado, que está intentando con su anuncio el presidente, que es hacernos olvidar de la jornada de anoche y de los titulares que ha dado esa jornada. Yo voy a pasar a titulares de esa jornada. Los titulares son un triunfo formidable de Alberto Núñez Feijó más allá de la mayoría absoluta de la señora Isabel Díaz Ayuso. Es decir, que se consolida como el líder del Partido Popular. Antes lo ponían en duda porque pensaban que a lo mejor solamente se sostenía en el triunfo de Isabel Díaz Ayuso y en su mayoría absoluta. No ha sido así. Sánchez ha hundido al PSOE. Casi no le vota ni chapote al pobre. Es decir, ha hundido al PSOE y se está convirtiendo en un partido que para encarar el futuro hace estas iniciativas tan sorprendentes como la que nos ha dicho esta mañana lo que acabamos de oír. Desaparece Podemos que es una gran noticia para España. Desaparece Podemos en medio de la mayor parte de los parlamentos regionales, de los parlamentos autonómicos y en muchas de las pocas corporaciones municipales que teníamos. El fantasma de Ciudadanos definitivamente se diluye. Es decir, ese fantasma que nos había acompañado que estaba por ahí que no sé qué se diluye definitivamente y espero que no tengan la imprudencia de intentar presentarse en las elecciones del 23 de julio que alguno lo comentaba. El independentismo ha estado a la baja. O sea, quiero decir, claramente la CUP no está en Barcelona, la CUP no está en Tarragona, el gobierno del propio Barcelona ha ganado el candidato de Puigdemont no presentando sus cartas credenciales, sus logotipos y tal, exactamente sus siglas, pero sí la ha ganado, pero probablemente haya una corporación de las izquierdas. Y tenemos que ha recuperado el Partido Popular cinco de las nueve comunidades autónomas que tenía y encima ha perdido una más, una más que es Canarias porque probablemente se pueda llegar a un acuerdo entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Y por último, hay, bueno, penúltimo, perdonad, hay, está todavía en entredicho Asturias, Asturias lo dan por hecho con que se lo ha quedado pero por ahí, si no me equivoco, están esperando el voto de la inmigración y están a 934 votos de que tuviera, pudiera tener un escaño más el Partido Popular y consecuentemente desbancarle. La gran mala noticia desde mi punto de vista que tampoco por esa, el anuncio de esta mañana del presidente se podía poner encima de la mesa y yo la quiero poner es, la malísima noticia son el alza de, de, de sufragios de apoyo que tiene ETA, que tiene, H. Bildu en el País Vasco que no son mucho más que son 15.000 que probablemente sean los hijos o los nietos del PNV pero que de hecho ha convertido en una fuerza mayoritaria casi en el País Vasco y por último con respecto a la convocatoria del presidente que nos hace olvidar estas noticias que son determinantes de la jornada de ayer yo creo que ha sido a mí me da la sensación de que puede haber sido una decisión sin pensar pero yo pienso que puede haber tres causas una que haya intentado hacer una reformulación del gobierno es decir echar a alguna de los de los ministros de Podemos y ellos se han cerrado en banda y han dicho que ni de coña nos movemos de aquí la velarra Montero etcétera etcétera dos que esté recibiendo permanentemente presión por parte de los varones a los varones a los que les ha dado la ciudadanía la patada en el culo que le quiere dar el presidente del gobierno como el señor Vara sorprendentemente defenestrado o los señores de Balear la señora de Balear perdóname y por último puede ser realmente es una jugada muy audaz puede hacer por intentar la justificación perdón el consejo que le ha dado su antecesor el cargo zapatero que hizo lo mismo en el 2007 bueno antes de darle la palabra porque quiero darle minutos a Dalmau hacemos el primer corte de publicidad y luego a Dalmau le voy a pedir también una valoración al igual que a Paco y a Luis Magán y después invertiré el orden de la mesa y continuará Dalmau porque tiene absolutamente diseccionados todos los resultados o por lo menos los más notorios los más sobresalientes en las comunidades autónomas más importantes y en los municipios más importantes así que no os vayáis que en 30 segundos estamos de vuelta Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia nutrición y dietética y nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecten de la monotonía del día a día y del estrés y disfruten de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable descubran Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Fernando Martínez de Albao ha hecho esto porque habría que haber esperado al revés primero sale Sánchez y luego reúne lo ha querido arreglar dentro de su ego dentro de su locura lo ha querido arreglar diciendo que nos va a hacer el anuncio que en fin pero lo que él quería decir es que él ya había decidido que ya habría unas elecciones en la fecha que él había acordado y que no se le había comunicado al Consejo de Ministros yo creo que a última hora lo ha arreglado así y bueno nos lo ha dicho y bueno pues probadillo que más de un ministro le habrá cogido desprevenido lo segundo que hay que decir es que esto continúa que el independentismo no es nada más que el germen de la izquierda lo llevamos diciendo como bien dice Paco llevamos cinco años diciéndolo siempre hasta la semana pasada hay que erradicar el independentismo el independentismo que ha traído absolutamente todas las desgracias a nuestra nación el independentismo que en este momento en este preciso momento en este crucial momento en este importante momento no representa nada más que la desmembración de la nación en Cataluña y en el País Vasco donde tenemos el asalto directo de los que roban y de los que asesinan directamente a nuestras instituciones y a nuestras instituciones donde ellos más cerca la tienen luego entonces son más peligrosos repito hay que acabar con el independentismo porque es el germen de la izquierda y todo independentismo es un crimen contra la nación que no se puede perdonar y tercero este mensaje va para el Partido Popular habéis vencido habéis vencido y habéis vencido holgadamente enhorabuena pero ahora nos tenéis que convencer y nos tenéis que convencer derogando absolutamente todas las leyes que ha derogado este sistema y este sistema que nos ha llevado a la ruina nos ha llevado a la ruptura social y nos ha llevado a la ruptura nacional repito las tres cuestiones importantes primero llevar en cuestión el artículo 115 de nuestra constitución en fin ya se ha dicho segundo acabar con la independencia acabar con los partidos que defiendan y que promuevan y que susciten la independencia y legalizándolos y tercero al Partido Popular habéis vencido pero nos tenéis que convencer derogando absolutamente todas las leyes liberticidas bien vamos invierto lo he prometido el orden de la mesa vamos a ir introduciendo testimonios que son importantes todos ellos de la mañana como saben siempre el día después de una noche electoral pues las cúpulas y las direcciones de todos los partidos se reúnen para evaluar los resultados para cortarle el cuello al que toque o alguno dimite de vez en cuando como hizo don Albert Rivera y bueno o para decir que han ganado para darse autosatisfacción si se llegaran a ellos mismos esta mañana pues bueno la euforia estaba desatada en la reunión de la junta directiva del señor Feijó y también la reunión de la cúpula de Vox tengo seleccionados para vosotros dos totales de Núñez Feijó y dos totales de Santiago Abascal los he digamos separado por bloque temático vamos a escuchar primero a Alberto Núñez Feijó valorando bueno pues lo de anoche ya casi es el pleistoceno ¿no? valorando también el anuncio básicamente del figura de adelantar las elecciones lo que llamamos a Inara Elena en escaleta Feijó 1 Pido desde ya una mayoría clara una mayoría incontestable y una mayoría contundente para iniciar un nuevo rumbo debemos dejar atrás cinco años para olvidar y recuperar los valores que no son propios como sociedad y que se han intentado dilapidar durante estos últimos cinco años cinco años de gobierno del Partido Socialista con Podemos con Bildu y con los independentistas han sido suficientes las dañinas consecuencias para la nación están a la vista de todos y forman parte de un modelo agotado que en mi opinión debe terminarse para siempre la España que no ha soportado este lustro del sanchismo no puede consentir cuatro años más ni las políticas ni el clima social generado son lo que España quiere y por eso a los que proponen una legislatura más de lo mismo debemos responderle con claridad en las urnas como digo el primer paso se dio ayer y aunque sé que el presidente Sánchez quiere que los resultados obtenidos pasen desapercibidos yo no el PP ha ganado en el conjunto de la nación en nueve comunidades autónomas hemos superado al sanchismo en 31 provincias y otras tantas capitales de provincia también y dije perdón nos han pillado nos han pillado vamos a poner menos mal que no estábamos diciendo ninguna barbaridad ni contando ninguna intimidad vamos a poner ahora el que hemos llamado Abascal 1 en escaleta que también bueno pues valora este adelanto electoral y hace una proyección de intenciones Abascal también he de mostrarles nuestra gran satisfacción por las consecuencias del resultado de ayer que hemos conocido esta misma mañana y que son una excelente noticia son una excelente noticia porque a los españoles se les devuelve la voz después de cuatro años de mentiras después de haber sido víctimas de la más gigantesca mentira por parte de un candidato a la presidencia del gobierno y esa mentira fue la perpetrada por Pedro Sánchez durante las pasadas elecciones en relación a sus pactos y entenderán que estemos contentos por esta convocatoria y este adelanto electoral porque de hecho presentamos una moción de censura precisamente para que las elecciones se produjesen en el mes de mayo no va a ser en el mes de mayo habría estado muy bien para ahorrar a los españoles pues lo que a los españoles precisamente no les sobra y lo que a las arcas públicas no sobra pero van a ser en julio y lo damos por bueno bueno pues ya por el mismo precio vamos a hacer otra ronda Feijo 2 Abascal 2 ¿por qué? pues porque desde hoy vamos primero lo urgente y luego lo importante todo es importante pero un pie detrás de otro estamos en un escenario ya de 23 de julio elecciones 7 de julio inicio de campaña electoral vayan tomando fecha mentalmente de estas nombres de estas fechas hace 25 días no en Pekín vuelvo a repetir sino en España una campaña electoral que ni siquiera va a haber un segundo de respiro es decir va a haber que mantener el músculo tenso perdón y no desmovilizar sobre todo ni a la grandísima organización que es el PP ni a la grandísima organización que es Vox candidatos afiliados simpatizantes y un montón de gente pero de momento también hay que resolver hombre vamos a ver no olvidemos el pequeño detalle de que ayer 35 millones y medio de españoles renovaron 8.100 y pico municipios en toda España y 12 de las 17 comunidades autónomas y en algunos sitios Ayuso Barrio con mayoría absoluta en La Rioja también mayoría absoluta hay un tabito de Madrid mayoría absoluta en Murcia no hay mayoría absoluta pero porque esta comunidad autónoma no me voy a distraer y no quiero que se les hagan a ustedes los sesos agua pero seguramente muchos lo sabéis tiene al ser uniprovincial tiene una circunscripción electoral única de modo y manera que el candidato que quiera gobernar tiene que tener como mínimo el 50% de los apoyos López Miras tiene no crean que mucho menos pero tiene un poquito menos entonces ahí sí necesitará el concurso de Vox y bueno pues en otras comunidades obviamente en Baleares Marga Proens que ha obtenido un buen resultado pero es que Vox en Baleares ha obtenido un resultado excepcional de nuevo un beso Manuela y enhorabuena a Jorge Campos a ser sí porque os habéis dejado la piel y esto es literal y en otros muchos sitios ¿qué hay que hacer a partir de hoy o a partir de mañana? y de hecho Feijón lo reconoce lo vamos a escuchar enseguida pues empezar a engranar ahora una vez tocado herido de muerte porque está herido de muerte me está oliendo a mí mal ya cadáver político desde aquí el figura y de paso el Partido Socialista a engranar bueno pues comunidad por comunidad municipio por municipio los posibles pactos y entendimientos entre el PP y Vox dentro lo que hemos llamado en escaleta Feijodos y sobre si ha habido algún contacto entre partidos efectivamente hemos ayer por la noche tenido un contacto informal con el partido Vox nos hemos cruzado felicitaciones y esta mañana pues efectivamente el señor Abascal y lo hemos hablado me ha felicitado por los resultados yo se lo agradezco y yo también le he dicho que había crecido mucho sobre todo comparado con las elecciones municipales que es como creo que se debe de comparar si hay algún otro dirigente político al que nos quiera felicitar yo estoy a su disposición creo que hay que felicitar al que gana porque es un manual de conducta que en democracia no debemos en ningún caso de perder es un buen manual de comportamiento en la vida y por supuesto en la política vale pues Abascal 2 eso quiere decir que Petro Sánchez no ha felicitado a Noñez eso quiere decir lo que queráis contarme ahora que quiere decir Abascal 2 puedo prometer que lo que dependa de Vox desde luego no va a haber ningún gobierno de izquierdas pero no solo depende de Vox porque yo lo que he prometido es que nosotros no vamos a aceptar ningún chantaje ningún chantaje y que nadie espere regalos que nadie espere que nosotros regalemos lo que no nos pertenece que es la confianza de los españoles quienes nos han escuchado durante esta campaña saben exactamente que es lo que hemos defendido cuáles son nuestros principios y nos han escuchado decir con mucha claridad que íbamos a defender sus intereses sus valores y que no íbamos a regalar la confianza que ellos nos daban a otro partido es decir que no éramos el coche escoba de nadie con lo cual yo claro que puedo prometer que en lo que de nosotros depende no habrá gobiernos de izquierda pero no solo depende de nosotros bueno pues ahora sí don Luis Magán se van a entender bien se van a entender bien porque primero no queda otro remedio segundo yo no he visto ahí un feijo leo sigo leyendo las mismas chorradas de bueno a lo mejor perdónenme yo es que ya me ya me conocen no de los de no descartéis que haya un entendimiento en muchas comunidades entre el partido popular y PSOE yo le recomiendo a la gente que cambie de marca de tabaco la verdad algunas personas es decir por propio interés del PP que necesita la llave verde la llave verde en muchos territorios y por propio interés de Santiago Abascal porque de 600.000 votos en las últimas municipales y autonómicas ha pasado 1.600.000 el PP ha crecido 2 millones y Vox ha crecido 1 millón coño no es que como el chiste del cirujano no nos tengamos que hacer daño es que sí o sí nos tenemos que entender nos tenemos que entender por el propio interés de los dos por favor pero de qué estamos hablando porque si no fuera así parte del electorado de Fijo no entendería que esa cerrazón esa cerrazón a Vox y tampoco buena parte del electorado de Vox entendería que se pusieran un poquito se le subiera la parra aunque la diferencia hubiera sido grande por muy llave verde que tengan y al final gobierna el PSOE o gobiernen estos mugrosos de la izquierda porque los del PP se han puesto exquisitos con Vox o los de Vox se han puesto exquisitos con el PP pero bueno ¿estamos tontos o qué? Es un escenario absolutamente inimaginable yo creo estoy absolutamente convencido de que el objetivo de estas elecciones que se peleaban se planteaban desde un punto de vista nacional no eran unas elecciones locales o autonómicas sino eran unas elecciones unas elecciones nacionales el objetivo era de poner en el disparadero a Sánchez lo que pasa es que no pensaban que lo iban a poner tan pronto pensaban que iban a convenir las próximas elecciones el 23 de julio pero yo creo que el Partido Popular y Vox tienen claramente un entendimiento un entendimiento en su fundamento principal que es arrinconar derribar desalojar a este gobierno que nos está dando tantísimos discursos a todos los españoles quiero recordar algunas cosas para que veamos la dimensión del triunfo y la consolidación de la figura de Rajoy en el papel de moderado es decir la parte más el mensaje más duro más batallador del Partido Popular lo da la señora Isabel Díaz Ayuso pero él ha hecho una campaña que se le estaba echando en cara muchas veces que era demasiado conciliador con el Partido Socialista o en el futuro con el Partido Socialista y el resultado está y el resultado está que por ejemplo el Partido Socialista ha perdido de las 22 de las 22 capitales de provincia ha perdido 15 de las 9 comunidades autónomas que tenía ha perdido 5 y posiblemente 6 y está en juego todavía como decíamos hace un momento Asturias quiero decir que la dimensión del desastre es absoluta el presidente es muy inteligente todo lo que tendremos que decir y ha hecho esta mañana una jugada brillante para intentar ocultar la dimensión de los resultados de anoche y ver en qué medida puede recabar y puede llamar la atención a su electorado para motivarlo a que vaya a las elecciones este gobierno nos ha fastidiado tanto que va a intentar fastidiarnos incluso las vacaciones a muchos millones de españoles este próximo julio yo creo que lo que decía Eurico es absolutamente razonable desde medios como este hemos pedido y hemos contribuido a que el resultado de ayer fuera o sea o haya sido el que ha sido seguiremos haciéndolo seguiremos llamando a la responsabilidad del voto para echar a este gobierno que nos ha ocasionado tanto mal España y no prioricemos es verdad que nuestras vacaciones son fundamentales y son sagradas para los españoles pero el cambio la orientación y la necesidad de redirigir el gobierno de esta nación es determinante es fundamental yo les voy a decir una cosa y además quienes me conocen saben que yo no bromeo con estas cosas a mi me importan las vacaciones y me lo paso me lo paso bien descanso además me lo paso bien pero en este punto concreto de la historia que le den no que le den a las vacaciones que le den a un día o a un día y medio de vacaciones si estoy tengo un viaje en una isla del Mediterráneo que no voy y que no voy a citar porque son capaces de perseguirme hasta allí hay algunos a los paparachis no los paparachis me preocupan más los que llevan siempre las mismas matrículas y los mismos el otro día seguís llevando Meganti Meganestios que cutres sois joder decirle a a quien corresponda que hombre que con la pasta que se gasta que se gasta el respetable y el figura en algunas cosas que os dote de otros vehículos que no sean los de hace los de hace 10 años esto no se acuento de que viene quiero decir que a lo mejor si digo la isla sois capaces de perseguirme hasta ahí bien soy capaz por supuesto y muy a gusto de sacrificar dos días de mis vacaciones para venir no por correo por correo no quiero que vote ni una rata esas se las dejáis a Yone Belarra para cuando saque adelante ya no le da tiempo la ley del guau es guau todos voto presencial y todos en el lugar donde estáis censados y en vuestra mesa electoral don Paco Cecilio tú tienes miedo a que te fotografien con alguna fémina este verano por eso no quieres decidir dónde pasa no me iban a fotografiar con lo que conoce todo uno Alberto Núñez acaba de decir ahora mismo en este total que has puesto que se va a acabar el sanchismo los 4 o 5 años del gobierno socialista paupérrimo lamentable pero yo lo que le digo a Alberto Núñez que lo que tiene que hacer es derogar todas esas leyes que ha hecho este gobierno leyes por ejemplo como la de la ley de la vivienda que es atroz no para los fondos buitres que es que al final solamente saben hablar de los fondos buitres y los fondos buitres en el total tienen 4 viviendas es atroz para esos autónomos para esos empresarios para el señor que tiene una pequeña industria que toda su vida ha estado trabajando para complementar el día que se jubile su pensión y que en lugar de que le queden 800 euros que es lo que le suele quedar normalmente a un autónomo porque no cotizan lo que deberían pero cotizan lo que pueden según las circunstancias y le queda una pensión muy baja tiene 1 o 2 pisos que los ha comprado con el sacrificio el sudor de 12 horas de trabajo todos los días para luego complementar la pensión y esta ley lo que hace es que no puedan poner ni siquiera las viviendas al alquiler porque es que es demencial la ley del sí es sí que ha sacado a la calle mil y pico violadores la reforma laboral que la reforma laboral a los empresarios no nos deja contratar está muy bien lo del salario mínimo interprofesional yo por mí como si lo ponen en 3.000 euros yo estaría encantado de pagar 3.000 euros de salario mínimo interprofesional aquí ya hemos dicho en muchas ocasiones que el salario mínimo lo cobran los colectivos que no tienen convenio colectivo que son muy pocos la mayoría de los convenios colectivos están por encima del salario mínimo interprofesional lo del salario mínimo de Yolanda Díaz es populismo para ganar votos cosa que además veo que todas las medidas que han hecho durante el último año y sobre todo en campaña electoral que han aprobado cosas y cosas y cosas buscando el clientelismo y el comprar a la gente la gente ha cogido los 200 euros que han dado hace poco los 400 euros del cheque cultural y otras muchas subvenciones y al final han dicho llámame pan y dame tonto voy a votar a quien yo quiero votar no a ti hay que derogar todo eso hay que derogar un montón de cosas que han hecho que hacen que los españoles vivamos mucho peor Ayuso y Almeida por ejemplo han sacado tan buenos resultados en la Comunidad de Madrid porque les ha votado todos los autónomos todos los empresarios todas las pequeñas pymes porque se sienten ayudados y apoyados no las medidas del gobierno que es todo lo contrario está claro espera que no he terminado lamento mucho pues hombre avisa porque haces una pausa te callas dos segundos y digo ha terminado hago pausa porque tengo que tragar saliva que es que me emociono y es que no tengo te voy a dar un banderín para que me digas he terminado se me va la respiración bueno lamento mucho la desaparición de Ciudadanos y me alegro mucho la desaparición de Podemos 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 es un partido que ha venido a crispar a cabrear a insultar el mismo día de las elecciones ayer por la mañana Yone Belarra decía en unas declaraciones haciéndose eco en los medios de comunicación instigaba a que la gente que fuera a votar y decía porque era el único momento en el que los ciudadanos teníamos el poder que en ese momento dejaban de tener el poder y se volvía a meter con Florentino Pérez ¿a cuento de qué? ¿con Juan Roch? ¿a cuento de qué? y Monteros y tú has trabajado con Juan Roch y sabes que es un empresario modélico se metía con Ana Patricia Botín que lo único que hacen estos tres empresarios y otros muchos más como Amancio Ortega que ayer no le nombró es crear riqueza pagar impuestos generar puestos de trabajo en lugar de atacarles lo que tenían que hacer es alabarles pero han venido a crispar por eso lamento la desaparición de Ciudadanos porque yo creo que era un partido centrado moderado cabal con un discurso al menos educado hablando de Belarra y Montero que así que a ti Eurico venga ya termino no, no, no pues me viene bien ¿sabes por qué? porque luego el siguiente bloque va de eso pero arráncamelo hablando de Belarra y Montero tanto feminismo tanto defensa de la mujer tanto defensa de la igualdad de Belarra de Montero y de todas las ministras el sábado por la noche se disputó la final de la Copa de la Reina en Leganés en el estadio de Butarque tanto feminismo no estaba yo allí no vi yo estuve y estaba en el palco ni a Belarra ni a Montero ni a ninguna ni a ninguna ministra feminista de este gobierno ¿dónde está la defensa de las mujeres y la defensa de la igualdad? mejor oportunidad ¿dónde estaba la reina Leticia? no había nadie de la Casa Real ya sabemos que la reina dijo que ella iba a ser reina de lunes a viernes pero hay momentos en los que si hay que apoyar a la mujer que mejor que la final de la Copa de la Reina de fútbol femenino para apoyar pues no estaba ninguna ninguna ministra feminista ni ninguna ministra de esta de Belarra y Montero tanto insultar a la gente las hubiera me hubiera gustado verlas el saldo en Butarque Eurico terminó no pues yo os voy a explicar dentro de esa estructura encorsetada y rígida que tiene este programa me quedarían aproximadamente tres minutos para ir a publicidad ¿qué voy a hacer? pues voy a pedir que mis compañeras de realización metan publicidad porque no voy a principiar a principiar que dirían en aquellas tertulias de la llorada Antena 3 de Radio un nuevo bloque para que don Fernando Martínez de Almau diga bueno pues en mi opinión y le diga un momento un momento que me tengo que ir a publicidad que 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 ya son 30 minutos publicidad y volvemos en un instante y entramos de lleno en lo que la lucidez la brillantez y la cierta clarividencia de Paco Cecilio que bueno se habrá leído usted el guión y si no no hace falta pues es el objeto de la siguiente media hora de estos intocables el carajal que se monta ahora en la izquierda y les voy a contar algunas cosas que hasta les van a divertir publicidad y volvemos una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética